Una serie de acciones que permitan sacar a flote la actividad económica tan golpeada durante este año por las cuarentenas y las prohibiciones generadas por la crisis mundial del coronavirus, anunció la mañana de este viernes el alcalde de la comuna Osorno, Jaime Bertín, en compañía de concejales. El lunes iniciamos la apertura de varios establecimientos comerciales, algunos que mantienen deudas como arriendo, pago de sueldos, imposiciones y no poseen circulante para aplicar medidas de seguridad sanitaria. Y desde ahí que solicitaremos al Consejo la aprobación de recursos para ir en ayuda de emprendedores que hoy luchan por sobrevivir. Una de las primeras acciones será la adquisición de termómetros digitales, mil aproximadamente, los que serán entregados a las organizaciones gremiales comerciales para que se hagan cargo de su respectiva distribución. Queremos ser coherentes con el discurso y aquí, como lo dije, no se trata solamente de pedir, sino que también hay que entregar. Y hemos mostrado con cifras que estamos entregando cantidades importantes y hoy día queremos comprometernos en esta reapertura de todo lo que significa reiniciar el proceso económico de nuestra comuna. Fundamentalmente la inversión de los montos que estamos haciendo, quiero dejar otra cosa en claro, que todos los productos que compremos para reactivar y para entregar estas ayudas, los vamos a comprar acá en Osorno, no lo vamos a comprar fuera de Osorno, cosa que las platas quieren acá y se disponen acá en nuestra comuna y que sean nuestros comerciantes los favorecidos en este proceso, eso también es importante destacarlo. También entre el 14 al 24 de diciembre se abrirá el Boulevard de Calle Ramírez y el Comercio de Calle Lynch podrá exponer sus productos en las veredas previa solicitud al municipio y exponer su amplia variedad de productos, ganando más espacio que permitan aumentar sus ventas, mientras que se autorizará sacar terrazas en diversos sectores sin costo alguno una vez que logremos llegar a la fase 3. Todas las facilidades del caso, vamos a ser clarito en esto, queremos entregar todas las facilidades que sean necesarias para que la gente pueda reactivarse lo más rápido posible. Boulevares en Ramírez, que la gente pueda sacar su mercadería en Lins para tener más espacio para atender a las personas que lleguen ahí, vamos a entregar algunos elementos para facilitar el control de la gente que pueda estar contaminada en esta pandemia, por todo lo que sea necesario, las terrazas cuando pasemos fase 3 van a estar automáticamente autorizadas para quienes ya la solicitaron y los que quieran solicitarla, el trámite va a ser lo más expedito posible. Queremos cooperar, queremos ayudar, queremos ponernos al servicio de nuestra comunidad para recuperarnos lo más rápido posible. Por eso también que hago un llamado a todos nuestros habitantes que por favor nos cuidemos, porque no queremos volver a esta fase y esto depende exclusivamente de nosotros, por favor. Queremos generar un proceso más dinámico de ventas y se hará entrega de insumos para abrir con una inversión estimada en 50 millones de pesos, pero a la vez seguiremos reforzando la entrega de ayuda social y fortaleciendo el trabajo de la salud primaria en terreno, por lo que hacemos un llamado a cada vecino del territorio a cuidarnos entre todos, dijo el alcalde.